Si estás en este vídeo es porque quieres aprender a utilizar la herramienta de Magic Mask que podemos encontrar en DaVinci Resolve Studio de una manera sencilla y rápida, así que comenzamos con el vídeo. Lo primero una vez que tengamos nuestro clip ya en la línea del tiempo, lo que vamos a hacer es ir a las opciones de color, al módulo de color. Aquí en el módulo de color vamos a ir a esta opción de aquí, que es donde pone Máscara Mágica, Magic Mask, lo seleccionamos y vamos a marcar también esta opción de aquí. Esto lo que nos permite es que una vez que nosotros seleccionemos nuestra capa o tengamos realizada el recorte, por así decirlo, lo podamos previsualizar. Si no lo marcamos no lo vamos a poder previsualizar. Luego de esto tenemos dos opciones, seleccionar directamente a una persona y dentro de personas también podemos dividirlo por elementos, el brazo, la vestimenta, el torso, cabello, etc. o directamente la persona entera. Y luego aquí en objetos, pues si queremos recortar es un objeto, pues seleccionaríamos, pero bueno yo en mi caso voy a utilizar persona totalmente entero, seleccionamos este cuenta gota del más y marcamos nuestro sujeto de arriba a abajo y esperamos a que empiece a analizarnos la escena. Como veis ya lo ha conseguido analizar y ya me ha marcado de un color rojizo lo que viene a ser mi sujeto. Si yo no hubiese activado antes esta opción, pues no podría previsualizarlo, pero como veis ahora sí podemos previsualizarlo. Luego aquí tenemos otra opción muy interesante que podemos tocar antes de empezar a procesar nuestra máscara, por así decirlo, es la opción de calidad. Tenemos la opción activada ahora mismo de velocidad, lo que va a intentar hacer es hacer lo más rápido posible la rotoscopia en este caso, pero si le damos a calidad lo que va a intentar hacerlo con mayor calidad posible. Esto evidentemente también va a repercutir en un mayor consumo de recursos de nuestro PC, así que tenéis que tener un buen equipo para poder... Vale, yo voy a seleccionar calidad y aquí le daríamos esta opción de aquí, que lo que va a hacer es hacer la rotoscopia hacia adelante y también hacia atrás. Si veis que en algún momento durante el proceso para, por lo que sea, le volvéis a dar para que lo finalice. En mi caso ya lo tendría finalizado, ya tenemos la rotoscopia realizada. Ahora para poder previsualizarla, por así decirlo, lo que podemos hacer, por ejemplo, es añadir un nuevo nodo y vamos a llevarlo a ese nuevo nodo, por ejemplo, la salida, que sería esta de aquí, lo vamos a llevar a este nuevo nodo y ya lo tendríamos en este y lo podríamos trabajar totalmente diferente, ya sea el color o lo que queramos tocar sobre este recorte de la persona que acabamos de hacer. Podemos bajar el color, la saturación, poner texto detrás, vamos a ir viendo cada una de las opciones que podemos hacer. Este es un efecto que da muy chulo, que lo podéis utilizar en vuestro clip de alguna manera, de alguna manera creativa, como veis, queda muy chulo, que ya esté en blanco y negro y el fondo de color. También podemos invertirlo para que sea al revés. Ahora imagina que lo que queremos hacer realmente es ponerle texto detrás, lo que haríamos, por ejemplo, es crear una salida alfa y vamos a llevar nuestra salida a esa salida alfa que acabamos de crear y como veis ya se nos crearía nuestro sujeto con el fondo borrado. Voy a devolverle un momento la saturación para que vuelva a ser normal y ahora volvemos a nuestra línea del tiempo y lo que vamos a hacer es duplicar nuestra capa presionando Alt y arrastrando hacia arriba. Y sobre la capa, voy a separarlos un poco, sobre esta capa de abajo vamos a eliminar lo que hemos hecho, vamos a deshacer lo que hemos hecho, que en este caso sería simplemente borrar esto y listo. Y ya lo tendríamos aquí, esta capa de fondo y tendríamos esta capa con nuestro recorte. Si lo ponemos arriba no se va a notar nada ahora mismo. Lo que tendríamos que hacer ahora es coger nuestra capa con recorte a una posición más arriba y vamos a buscar, por ejemplo, a un efecto de texto, cualquiera nos valdría. Voy a ver, voy a hacerlo un poco más grande. Vale, y aquí ya podríamos, por ejemplo, cambiar el texto que queramos, por ejemplo. Voy a hacerlo un poco más pequeño, me he pasado. Y ahí estaría, simplemente le daríamos play. Bueno, en mi caso, le está costando un poco reproducirlo con fluidez, así que hay que esperar un poco a que teme de procesarlo, pero bueno, más o menos podemos previsualizarlo. Y vemos que en unos sencillos pasos hemos conseguido aislar nuestro sujeto del texto, o sea, el texto pasa a estar detrás de ella. Como veis, es una herramienta muy poderosa con la que podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios. No olvidéis apoyar el vídeo con vuestro me gusta. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.